El Salvador esconde una fauna silvestre sorprendente. Las imágenes inéditas son parte de los avistamientos que han sido registrados en un cerro del Departamento de La Paz, como parte de un proyecto ambientalista. Yulutepec en náhuatl significa corazón del cerro. La idea del proyecto es que esta área se convierta en una zona protegida, en un santuario para animales y para flora. Y al mismo tiempo, al irse recuperando, nos va generando mejores condiciones de vida alrededor. O sea que no solo gana la fauna, no solo gana la flora, sino que ganamos todo en general. Son alrededor de 15 personas las que conforman Yulutepec y que desde hace dos años se han vuelto los protectores de un cerro. Por años, el lugar sufrió la deforestación causada por incendios, los cuales afectaron el ecosistema y a los animales silvestres que ahora han sido descubiertos, gracias a la instalación de al menos 12 cámaras trampa. Aproximadamente son como unas de 15 a 16 especies, más o menos. Entre esos, encontrás desde las más comunes hasta especies que son como menos vistas. Pero para mencionarte un poco, encontrás cotuzas, encontrás mapaches. Una de las sorpresas grandísimas que tuvimos fue que una de las cámaras lograba registrar un oso hormiguero. Hay tepescuintles, que son un poco más complicados de verlos. El gato sonto, hay tigrillo también, que lo vimos en la zona. Los coyotes, que fueron los primeros animales que vimos y cuando lo vimos fue como lo que nos emocionó mucho. Entre otras especies, nos hace falta todavía monitorear las aves, que sabemos que hay varias especies de aves, entre esos escuchamos a un trogón elegante. Ahora, pero mucha de la distribución de las cámaras fue ayudada por un amigo que también es parte del proyecto, que él sí es biólogo y su especialidad también son los animales mamíferos. Y él, a la parte de mi hermano Marvin Rezinos, lograron distribuir todas estas cámaras teniendo los consejos de él. Se prepara un poco el área, se evita que sea contaminada por la maleza, porque también el viento, cuando la maleza se mueve frente a la cámara, por el viento, activa los sensores y se dispara, y de repente venís a ver y no tenés nada. Entonces hay que procurar cuidar la zona donde se va a poner, que esté totalmente limpia. Nosotros trabajamos esta parte de la restauración también, con la colaboración de unos biólogos. Ellos también nos ayudan a saber qué tipo de flora ir introduciendo acá. Siempre tienen que ser árboles nativos de la zona para no generar un desorden. En esta restauración también intervienen muchos animalitos, que son aliados de nosotros para reforestar el bosque. Entre ellos, el tepescuintre y la cotusa, que algunos de los alimentos que comen, para la época donde abunda el alimento, algunas frutas, ellos los entierran. Y de ese 100% de fruta que entierran, comen ellos quizás un poco más de la mitad, y la otra parte queda enterrada y ahí van surgiendo nuevos árboles. Para Iyulutepet, la reforestación de este lugar, en San Pedro de Unualco, es solo un pilar del proyecto. También se busca generar buenas condiciones para que la fauna pueda vivir y crecer sin poner en peligro su vida. La iniciativa surge porque los veranos, y especialmente este verano que acaba de pasar, y no sé, los que van a venir, han sido bastante complicados, han sido bastante secos, y obviamente el terreno también ha sentido ese cambio de clima. Al lado sur del terreno hay un río atravesando la calle. Los animales en verano bajan del cerro a beber agua al río, y generalmente eso provoca accidentes en la calle, provoca que los buses, carros, motociclistas atropellen los animales. Entonces la idea de crear los bebederos es evitar que los animales atraviesen la calle para que tengan ese tipo de accidente. Y de los accidentes que vimos en años anteriores a este año que nosotros pusimos los bebederos, minimizaron bastante. Entre los resultados positivos del proyecto se encuentra el avistamiento de especies de gran tamaño. Creemos y hemos leído que el coyote, por ser el depredador tope de esta zona, nosotros sabemos que si hay coyotes, también cabe la posibilidad bastante grande de que haya venados y de que se prepare la zona. No podemos descartar que hasta pueda haber otro depredador más grande, pues como el puma. Los protectores de este cerro de San Pedro Nonualco, en La Paz, tienen claro que falta mucho por hacer y están conscientes de la importancia de preservar lugares como este para que siga siendo un buen hogar para otras especies nativas de El Salvador. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. Todo el inicio del proyecto fue con fondos propios y mucho de lo que se ha hecho también ha sido con fondos propios. Pero a lo largo del proyecto se ha ido desarrollando. Hemos recibido apoyos de instituciones que nos han donado árboles para traerlos y poderlos sembrar y gente que al ir conociendo el proyecto y todo eso nos ha aportado económicamente también y nos ha ayudado. Bueno, hubo gente que donó.